Te hago rum, tu, 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 tu Tú quieres rum, tu, 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 tu Te hago rum, tu, 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 tu Hola que tal amigos, yo soy OneFake Y si eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajito te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estoy haciendo y me sigas en todas mis redes sociales en TikTok, en Facebook, en Instagram y en Twitter y te unas hasta Gran Familia, así que mientras te suscribes yo te voy a dejar este video gracioso ¿Qué onda, bro? ¿Te está bien? Sí, sí, sí ¡Qué onda, bro! Oigan, y se estrenó hace poquito la primera canción de Lele Ponce de Arras yo soy súper fan de Lele y me encantó muchísimo la canción de Celoso la verdad, tiene este toque latino, la tiene a ella su personalidad y tiene una coreografía que me gustó bastante tiene mucho baile, ella últimamente viene haciendo muchas coreografías mucho baile en sus videos y lo quiso meter obviamente en este primer video musical que hizo ella hoy te la voy a enseñar, te voy a enseñar esta corea, es una corea que está compuesta de tres partes y la verdad está muy fácil está para que todos nos la aprendamos nos pongamos a bailarla así que si tú así que si te aprendes esta coreografía es este video súbela a tus redes sociales y etiquétame para que yo pueda verla para no cantarte darle like así bueno y comencemos esta coreografía está en tres partes así que cada parte te la voy a enseñar por aparte y al final vamos a tratar de juntar las cosas ¿vale? así que ya levántate de tu asiento de tu cama, de donde estés que esta coreografía de verdad es muy fácil y está totalmente hecha para que tú te la puedas aprender vamos con la primera parte de esta coreo entonces y ya está hace ajá derecha cinco y seis siete ocho y un dos tres cuatro cinco seis tú 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 ok ya tengo la coreo esto comienza con tu pierna derecha hacia afuera un dos y dos veces con la pierna izquierda un dos tres cuatro vas a pasar atrás cinco y seis con los brazos estiras y cruzas y giras hacia el otro lado y haces cadera doble siete y ocho es el primer ocho un dos doble tres cuatro paso cinco y seis brazos te volteas de siete y ocho y acá vas a hacer hacia adentro uno hacia adentro dos te giras y vas a hacer cadera hacia atrás y hacia atrás dos veces ¿sí? entonces haces hacia adentro uno dos tres cuatro te vas a voltear y con la mano hacia arriba mano derecha arriba arriba y te giras y el pelo aquí las bailarinas hacen esto con el pelo en cambio le lee en cambio le lee solamente después de hacer acá se gira moviendo los hombros ¿sí? tú puedes hacer la versión que quieras puedes hacer la versión de las bailarinas o puedes hacer la versión de le lee tan 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 de hecho yo creo que voy a hacer la de le lee porque está como más divertida entonces todo completo sería hacia afuera uno dos dos veces tres cuatro paso cinco y seis te giras siete y ocho hacia adentro uno y dos cadera tres cuatro te giras cinco seis y siete y ocho eso sería todo la primera parte vamos a hacer el pelo una vez más entonces esto dice uno dos tres cuatro paso cinco y seis gira siete ocho hacia adentro uno dos cadera tres cuatro te volteas cinco seis y pam 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 listo un poquito más rápido yo sé que esta primera parte es súper fácil siete ocho y uno dos doble tres cuatro cinco y seis siete ocho adentro uno dos tres cuatro cinco seis pum 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 ocho bueno la segunda parte es muy de mujeres muy girly así que pues esa no la voy a hacer no se crean no es cierto obviamente si la voy a hacer pero para hacerla voy a necesitar una mesa donde puedo conseguir una mesa uy bueno ahí hay una aparte está como chiquita como de mi tamaño espero que no se rompa espero que si me aguante yo creo que va a estar bien yo sé que si me va a aguantar entonces ellas hacen en siete ya están setadas y en ocho cruzan la pierna entonces cinco seis siete y ocho hacia tu izquierda hacia tu derecha el brazo por arriba por arriba y hacia atrás si entonces derecha izquierda derecha izquierda atrás van adelante van al lado acá bailarina puede ir hacia cualquier lado puede ir hacia la derecha izquierda no hay problema pero yo creo que lo voy a hacer hacia la derecha vale para que sea más fácil cinco seis están sentadas siete y ocho cruzan la pierna y dicen uno dos tres y cuatro abre cinco seis aquí siete se van a apoyar sobre la mesa y la pierna hacia arriba lo más arriba que puedas no importa si no llega hacia la oreja si llega hasta acá no importa ahí está entonces lo más arriba que puedas y baja lento 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 cruza la pierna siete ocho hago uno dos tres y cuatro cinco seis hacia el otro lado siete y ocho y pum se va la pierna super lento un poco más rápido siete ocho un dos tres y cuatro cinco seis siete ocho y lento 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 ok vamos con la tercera parte ahora y aquí al final ella también hace algo distinto el principio es con pierna derecha en el lugar uno dos adelante atrás uno dos adelante con derecha y atrás y vuelves siete ocho y dice vas a abrir con tu pierna derecha y el brazo entra hacia abajo uno dos y hacia arriba tres cuatro si verdad ok si tu pierna derecha abre y tu brazo izquierdo hacia adentro pum y luego pum pum dos vueltas con tu mano derecha si entonces de acá abros uno dos y tres y cuatro ahí te puedes mover ahí dale super soltura a tu cuerpo un dos adelante tres cuatro cinco seis siete ocho una vez más siete ocho y dice pum 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 adelante pum y dos y pam pam te vas a voltear hacia tu izquierda y vas a pulir la tu mano hacia arriba así como un golpe que junta y hacia arriba abre entonces sería uno dos pasa un lado pasa al otro y te vas a regresar hacia arriba vas a levantar la rodilla y el brazo hacia arriba como si hicieras un círculo por arriba de tu cabeza entonces este uno dos tres cuatro gira cinco seis y aquí y aquí el es de cadera para las bailarinas lele levanta el bailarín entonces vamos a hacer la versión de las bailarinas porque ahí están bailando ellas lele solamente levanta al chico te giras y vas a hacer entonces toda la tercera parte sería derecha uno creo que hacen con los manitos hacia acá siete ocho derecha uno dos adelante tres vuelves cuatro brazos cinco seis arriba arriba vamos uno dos uno dos y uno dos y rom pom 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 la última vez es un poquito más rápido y esto es uno dos tres cuatro y cinco seis siete ocho y uno dos tres cuatro gira cinco seis siete y ocho y esa es la última parte ahora vamos a hacerla todo con música por un problema de copyright de la canción no voy a poder subir esta parte del video con la música original pero si la quieren encontrar toda completa con la música pueden ir a mi tiktok que ahí van a estar las tres partes o si no a mi instagram que ahí también lo voy a subir por ahora yo te voy a poner una música random y una música cualquiera para que lo puedas ver todo completo más o menos a la misma velocidad de lo que está el video así que tú puedes poner la música de fondo o puedes imaginarte la canción como quieras y y y y y y y y Y bueno amigos, esto es tú por este video Espero que sí la hayas aprendido Que sí te hayas puesto a bailarla De verdad, quiero que lo intentes Esta es una coreografía que de verdad está muy fácil Sube tu video a las redes sociales Sube tu video, puedes ir a Instagram, a TikTok Y etiquétame para que te pueda comentar Pueda darte like y así Chicos, acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales Están por aquí abajito Y suscríbanse a este canal que voy a estar subiendo más contenido de este Déjenme abajo en los comentarios Si les gustaría alguna coreo O alguna canción en particular que te enseñe La coreografía oficial Y también déjame si quieres que haga algún video en especial Me gustaría saberlo No te olvides de darle like a este video Comenta ahí abajito Y bueno chicos, esto es todo por este video Muchas gracias por verlo Nos vemos la otra semana en un nuevo video Bye, los quiero No, 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 no Gracias.